...otros temas, comerciantes minoristas de Quito protestan en los exteriores del municipio. Exigen los permisos para desarrollar sus actividades en la época navideña. Representan a más de una docena de organizaciones de pequeños comerciantes de toda la ciudad que decidieron exigir audiencia al alcalde Mauricio Rodas para solicitar los permisos de trabajo para el mes de diciembre. Nos han hecho pasar capacitaciones, hemos pagado patente, hemos pagado regalía, hemos pagado todo lo que el municipio nos ha pedido y no nos dan ninguna solución. Y el ofrecimiento del alcalde que la campaña ofreció que obligadamente deben derecho al trabajo a todos los comerciantes y ordenadamente, pero no se cumple por los malos funcionarios que tienen el municipio. Sostienen que los sitios dispuestos por el municipio para vender sus productos no son los adecuados y temen perder las inversiones realizadas para la época navideña. No nos quieren mandar a Santiago, nos quieren mandar atrás de la miscelena, donde no hay gente, no hay gente. Somos 16 asociaciones que no podemos entrar, estamos bastante, señor. Eso estamos pidiendo, estamos pidiendo que nos ayude con los permisos. El secretario de Seguridad del municipio, Juan Zapata, coordinó el ingreso al municipio de un grupo de dirigentes para una reunión. Vamos a buscar otras opciones y llegar a un consenso siempre y cuando ganemos todos. Y sobre todo gane la ciudad y gane el ordenamiento que queremos. Ahorita dieron audiencia, esperamos que salgan y nos den una solución. Si no, si es de salir a las calles a vender, si hay muertos, heridos, será la culpa del señor alcalde. Se espera lograr una solución a este problema en las próximas horas. Rómel Garzón, Gama Noticias.